Y en nuestras manos está la posibilidad de dar estabilidad política, certidumbre y serenidad. Estabilidad política como valor para la tranquilidad de la gente. Certidumbre, aunque esté cara, como decía Saylburu, para fortalecer las inversiones a medio y largo plazo. Y serenidad en el sentido de hacer un diagnóstico de la realidad con sosiego, siendo conscientes todas y todos de la situación que vivimos. Este Gobierno ofrece un presupuesto valiente en una situación muy complicada, un presupuesto muy social, que a buen seguro puede ser compartido previa negociación por la práctica totalidad de esta Cámara. Desde el Grupo Nacionalistas Vascos animamos a todos los grupos a que afronten esta negociación con voluntad y pensando en lo que necesita este país. Hay margen para la mejora, hay puntos de encuentro. Nos presentan unos buenos presupuestos, pero entre todos y todas podremos hacerlos aún mejor.